Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Antes que nada sé que hay mucha gente del canal de ciencia que nos sigue también en el canal principal. Creo que en el canal de ciencia también tenéis constancia que nos estábamos montando un ordenador y tal, y que anoche tuvimos unos problemas bastante gordos con ellos. De hecho ahora estoy con un sueño que me muero, porque hasta ayer, o sea, no he dormido todavía, hace dos días que no dormimos, pero el pobre no ha aguantado más. Y yo quería simplemente daros las gracias a todos por el apoyo recibido y por los ánimos, ¿no? Que no sé cómo agradeceros porque os hacéis de querer mogollón todos. Así que de verdad que muchísimas gracias a todos por haber estado ahí, por haber estado ahí siempre. Y esperemos que mañana, perdón, esperemos que hoy este sea de los últimos vídeos que se haga con este ordenador y podamos poder por fin pasar al ordenador tan ansiado, ¿no? Y el canal va a cambiar mucho, va a seguir con la misma temática, pero va a cambiar mucho el tema del montaje. Los vídeos serán más profesionales ya que tardarán menos en renderizarse y el ordenador irá más rápido. Entonces nos dará la oportunidad de realizar mejores vídeos. Dicho esto, vamos con un SCP. Perdón si me veis así congestionada, es que estoy, no sé por qué, me ha entrado de repente alergia. Vamos con un SCP que me ha parecido muy curioso, pero curiosísimo. Además es un Keter, es de clase Keter. Sabéis que los objetos de los SCPs tienen distintas clases, ¿no? Pueden ser un seguro, que son totalmente estables. Pueden ser Euclid, que son inestables, que son cambiantes como de actitud. Y después tenemos los Keter, que son los más hostiles y peligrosos tanto para la seguridad de esta asociación, como también para el personal de la misma o para la humanidad en general. Y este es el SCP-019. Es un jarrón, ¿vale? Parece un jarrón normal y corriente, pero no lo es. O sea, parece un gran jarrón de cerámica. Es de 1,8 milímetros de diámetro en la boca y 2,4 metros de altura. El estilo y la decoración indica que fue creado en la Grecia clásica. No se puede verificar realmente que esto sea real, porque la superficie ha demostrado ser totalmente irrompible por cualquier medio conocido. Si se descubre este método tan exitoso, este SCP será destruido sin prejuicio. Es decir, se lo quieren quitar en el medio cuanto antes. Pero como lo pueden quitar, pues está guardado en un habitáculo que ahora hablaremos de sus características. Periódicamente, de este jarrón salen entidades. O sea, salen, vamos a decir, humanoides. Especies extrañas, porque son vagamente reconocidas como humanoides. Son pequeñas. También pueden poseer características animales. Y son nombrados SCP-019-2. Y son extremadamente hostiles. A menudo eligen atacar a sus víctimas con las uñas y con los dientes. Es decir, es un instinto bastante animal. Aunque son bastante delicados, ¿vale? Y extremadamente inflamables. Son razonablemente fuertes. Y presentan una gran amenaza cuando aumentan el número. Y diréis, son delicados pero son fuertes. Sí, hombre, claro. Por ejemplo, tú cuando tocas un cristal. El cristal tú lo ves que es duro, ¿no? Pero cuando lo tiras al suelo se hacen mil pedazos. Pues esto es igual. Es un animal que es fuerte, pero tiene alguna debilidad que lo puede fulminar al momento. Cuando este jarrón es mantenido a cero grados. Y está totalmente en reposo. Pero estos humanoides suelen emerger a una velocidad más lenta. Ya que el metabolismo prevén que baja. Aproximadamente salen una entidad por hora. Y los siguientes rasgos son conocidos por afectar el ritmo de manifestación. Por ejemplo, para que salgan más números, se puede mover el jarrón, se puede amenazar, se puede tener temperaturas extremas, los cambios repentinos en el entorno general, al introducir objetos u organismos dentro de este jarrón. Este rasgo se conoce por causar una reacción conocida como inundación. O sea que han tirado agua directamente dentro del jarrón. Y los rasgos que pueden o no influenciar el ritmo de manifestación de estos humanoides. Una presencia humana, los patrones climáticos actuales, individuos específicos cerca del jarrón. Algunos individuos pues parecen afectar el ritmo de manifestación de una manera más drástica que otros. Y además, depositar cosas dentro o inclinar el jarrón causa una reacción en la cual salen tantos como si este último hubiera estado lleno. Aunque los espectadores, o sea las personas que miran desde arriba, especifican que todo lo que ven es un agujero oscuro, como si tuviera otra dimensión. Debido a las tasas de manifestación de estos humanoides, cuando el jarrón es alterado, la medición de la actividad interna es muy difícil, pero se sospecha que es incompatible con las medidas exteriores. Es decir, como que lo que está pasando dentro del jarrón no guarda ningún equilibrio con lo que está pasando fuera. Es decir, como que lo que está pasando dentro es totalmente ajeno, es como otra dimensión. Ahora diréis, ¿dónde está este jarrón? Pues está colocado sobre una rejilla amplia en una recámara de hormigón reforzado de 3 metros por 3 metros por 4 metros de ancho, equipada con un incinerador. La recámara se ha de mantener a la temperatura de 0 grados cuando el incinerador no está activo, obviamente. Una recámara de observación separada de la recámara del jarrón se separa por una ventana de vidrio que ha de ser utilizada para observar cuando las instancias, es decir, cuando las instancias de estos humanoides aparecen o aparezcan, el momento en el cual el incinerador se tiene que activar. En el caso de un brote pequeño de estos humanoides, las armas de fuego pueden resultar muy útiles a la hora de la terminación de instancias individuales, aunque en el caso de un brote nivel, como nivel enjambre podríamos decir, en los lanzallamas parecen ser mucho más eficaces. El jarrón se debe mantener en posición vertical en todo momento, es decir, con la boca hacia arriba. Es curioso cómo puede haber algo así, cómo podemos pensar que hay algo así. Esto me recuerda mucho a la caja de Pandora, no sé si sabéis de qué va la caja de Pandora. Pandora es una leyenda de hace mogollón de tiempo, de hecho creo que también se remonta a la época griega. Y la verdad es que básicamente es una caja en la cual todos los males de la humanidad, todos los peores males que haya en el mundo, están guardados en esa caja. Es muy extraño, ¿no? El tema este de la caja de Pandora, de hecho siempre me ha sorprendido el tema de la caja. Resulta que esta caja la creó Pandora, ¿vale? Bueno, la creó Efesto realmente, perdón, la creó Efesto, creo que fue Efesto, es que son nombres raros. Y creo que lo mandó Zeus, ¿vale? La caja, como os he dicho, era una tinaja, o sea, realmente no era una caja, pero era un, vamos a decir que era como este jarrón, ¿vale? Que se le dio a Pandora y que contenía todos los males del mundo, todo lo peor del mundo. Y le advirtieron que le daban esta caja con la condición de que nunca, 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 nunca la abriese, ¿vale? Y, pues, eso se la dio a Pandora como regalo de bodas, ¿vale? Y, dominada por la curiosidad, esto siempre pasa, la curiosidad mató al gato, pues decidió abrirla para ver qué había dentro. Y cuando lo hizo, pues comprendió todo el grave error que había cometido y enseguida cerró el recipiente. Pero ya fue demasiado tarde porque todos los males ya habían sido liberados. Solamente uno permaneció en el fondo de la caja, el pis, que es el espíritu de la esperanza. Es muy, es, es, la verdad es que para mí es una historia preciosa el tema de, de, del tema, el tema este de Pandora. Y me recuerda muchísimo a, a este SCP. Así que nada, chicos, como siempre, vuestras preguntas, vuestros comentarios, vuestras sugerencias para próximos vídeos. Y como ya os digo siempre, una mentira, pon en duda mil verdades. Hasta la próxima. Chao. Que los objetos de, los SCPs tienen distintas, distintas clases, ¿no? Pueden ser un seguro, que son, que no, no, o sea, son totalmente estables. Pueden ser euclid, que son inestables, que son cambiantes de, de, como de actitud. Y después tenemos los keter, que son los más hostiles y peligrosos, tanto para la seguridad de esta. Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Antes que nada, sé que hay mucha gente que, del canal de ciencia, que nos sigue también en el canal principal. Creo que en el canal de ciencia también tenéis constancia de que nos estábamos montando un ordenador y tal. Y que anoche tuvimos unos problemas bastante gordos con ellos. De hecho, ahora estoy con un sueño que me muero, porque hasta ayer, o sea, no he dormido todavía, hace dos días que no dormimos. Prieto, el pobre no ha aguantado más. Y yo quería simplemente daros las gracias a todos por el apoyo recibido y por los ánimos, ¿no? Que no sé cómo, cómo agradeceros porque os hacéis de querer mogollón, todos. Así que, de verdad, que muchísimas gracias a todos por, por haber estado ahí. Por haber estado ahí siempre. Y esperemos que mañana, esperemos, perdón, esperemos que hoy, este sea de los últimos vídeos que se haga con este ordenador. Y podamos poder, por fin, pasar al ordenador tan ansiado, ¿no? Y el canal va a cambiar mucho, va a seguir con la misma temática, pero va a cambiar mucho el tema del montaje. Los vídeos serán más profesionales, ya que tardarán menos en renderizarse y el ordenador irá más rápido. Entonces, nos dará la oportunidad de realizar mejores vídeos. Dicho esto, vamos con un SCP. Perdón si me veis así congestionada, es que estoy, no sé por qué, me ha entrado de repente alergia. Vamos con un SCP que me ha parecido muy curioso, pero curiosísimo. Además, es un Keter, es de clase Keter. ¿Sabéis qué?